...su experiencia y su proceso de construcción en Gano Excel. Para eso quiero llamar a Héctor Fabio Pinzón, a Paula Salazar, a Freddy Herrera, a María C. Ramírez y a Ricardo Cardona. Un fuerte aplauso para ellos. Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Fabio Pinzón, estoy Administración de Empresas. Conozco esta oportunidad de negocio hace aproximadamente 18 meses, empiezo a desarrollarla, solamente me tomó 15 días en tu banda de sesión. Al día de hoy ostento el rango de Aprendiz Elite y he generado en meses semanales hasta por 1.370.000 pesos. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Salazar, durante 10 años me desempeñé como comerciante, tuve varios negocios, restaurantes dentro y fuera del país, distribuí panelas de huevos al formar yo era acá en Pereira y soy madre cabeza de hogar, lo que me representaba pues tener que dar a mis hijos mucho tiempo solos, al cuidado de otras personas y eso me generaba bastante estrés y mucha intranquilidad. Llega a comercer a mi vida por medio de mi hermano, un comerciante también y pues decidimos arrancar el negocio, viendo acá la oportunidad de construir un negocio que a largo plazo nos diera el tiempo de calidad que nosotros queríamos para nuestras familias. En este momento tengo el rango plata de la compañía y he generado ingresos semanales hasta por 1.500.000 pesos. Gracias. Llega, buenas noches. Para mí es un placer poderles compartir esta noche cómo he construido este proyecto. Arranco conociendo este proyecto en la universidad, por parte de un amigo finalizando la carrera, me doy cuenta del panorama que tengo afuera como profesional, soy tecnólogo electricista y pues tomo la decisión porque me parece muy sencillo. O sea, es tomar café y ayudar a las personas. Yo entendí que todo el mundo tomaba café y que para mí era muy fácil tomar café. Ya lo hacía, ya lo hemos hecho toda la vida, pero no nos han pagado. Entonces arranco a construir este proyecto, tenía muchos obstáculos, el tiempo, el dinero, la credibilidad, pero gracias a un sistema y gracias a estos espacios que tiene la compañía, pues obvio me educo, obvio así como saqué tiempo para otras cosas, saqué tiempo para este proyecto, lo empiezo a hacer con amigos, con mi pareja, con mi familia. Yo hoy en día he construido un rango muy importante dentro de la compañía, que es el rango plata, lo cual me ha permitido a mí en una semana generar un ingreso de 1.600.000.000. Y yo, pues, ¿cuántos tienen la posibilidad de en una semana generar un millón 600? ¿Y cómo impactaría eso la familia y la economía en nuestro hogar? Esa es la realidad mía actualmente. Muchas gracias, Pereira. Buenas noches, Pereira. Mi nombre es María Senelia Ramírez, comerciante independiente. De la mano de mi familia siempre estábamos emprendiendo negocios en lo tradicional. Inicié en esta gran compañía por salud, ya que le doy gracias a Dios y a la persona que me trajo este gran producto, porque este producto me dio esperanza, me dio salud, porque cuando llegó a mi vida, yo llevaba dos años sin poder caminar. Y así fue como cada día quise conocer más de esta gran compañía, quise conocer más a fondo y vi que aquí se me abría una puerta muy gigante para yo poder cumplir mis sueños y la de mi familia. Y así, en compañía de mi familia y de esta gran familia que me enseña cada día cómo desarrollar esta gran oportunidad, y así fue lo llevaba a todas las personas del mundo. Muchas gracias. Pereira, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ricardo Cardona. Viví durante 28 años fuera del país. Los últimos 15 años me dediqué a, como técnico de maquinaria pesada, en eso me especialicé. Llegué a tener mi negocio propio de mantenimiento, donde tenía que pasar largas jornadas, a veces de 7 de la mañana a 11 de la noche, intercambiando mi tiempo, mi vida, por dinero. Cuando conocí la oportunidad de ganarse, empecé a comprender que es una oportunidad de crecimiento integral, donde no tienes que dedicar largas jornadas rutinarias a cambiar tu tiempo por dinero, sino que puedes evaluar qué fracciones del día dedicas a tomar café, invitar a otras personas a conocer de este proyecto. Puedes dedicar más tiempo a estar con tus hijos, a transmitirle valores, que es algo de lo que más me parece valioso hoy, a construir relaciones con amigos, etc. Por invitar personas y amigos a tomar café, mi organización creció hasta darme el rango oro y llevarme a tener ingresos en una semana de hasta 2.600.000. Muchas gracias.